Familiares de las víctimas del enfrentamiento que se registró en Ochitlán hace siete años lamentaron que aún no se vea justicia tras lo ocurrido. Pidieron revisar el caso ya que se está liberando a las personas responsables de esa represión. Víctimas de Ochitlán condenaron la liberación de Froilán C., el comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca en el sexenio de Cabino Cue, quien fue señalado por los crímenes cometidos en la represión contra el Magisterio Democrático el 19 de junio de 2016. Recientemente, la juez federal Guadalupe Patricia Juárez Hernández cambió la medida cautelar del exfuncionario estatal para que siga el proceso en domicilio. Froilán C. fue general de brigada diplomado de Estado Mayor y parte de la Coordinación del Operativo Represor, en el que también participaron elementos de la extinta Policía Federal y su División de Gendarmería, quienes dispararon en contra de civiles desarmados. Recordemos que el domingo 19 de junio de 2016, cientos de elementos policíacos atacaron a la población mixteca de Asunción, Ochitlán, en el contexto de las protestas contra la reforma educativa. Las víctimas insisten que los responsables, entre ellos el exgobernador de Oaxaca, Gabino Cue, y el expresidente Enrique Peña Nieto, pero también varios mandos militares y civiles activos hasta el día de hoy, deben ser enjuiciados por la represión de hace siete años. Por este hecho, unas 20 personas están señaladas y procesadas por varios delitos durante ese operativo. Reportó para las Noticias NMAS, Amaceli Alara.